Con masos, barretas, sierras cortadoras y un tanque de oxígeno acetileno, cinco ladrones se llevaron millonario botín de un cajero instalado en el interior de Super Willys, ubicado en la avenida Belice entre Cristóbal Colón y Mahatma Gandhi, de la ciudad de Chetumal. Los hechos se suscitaron cuando los empleados de la tienda se disponían a bajar las cortinas y dos sujetos con armas largas se introdujeron al negocio y amenazaron al personal. Ellos se encargaron de cerrar la tienda y se quedaron en el interior. Avisaron a sus tres cómplices que se encontraban hospedados en el Hotel Real Azteca Quecolinda con el super desde donde realizaron un boquete e introdujeron todos los aparatos que usaron para destrozar el cajero y llevarse el dinero. ¡Gracias!